¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega y estamos en una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña el artista Ricardo Inga Arizola. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto, por el tiempo y por el apoyo al arte por medio de ustedes, ¿no? No, más bien, gracias a ti porque justo, Ricardo, estás presentando una exposición llamada Evolución en la Siempre Dinámica Tierra Valdía, ¿no? Que es este centro cultural que tenemos que conocer más. Ricardo, lo que yo veo acá, en primer lugar, es una suerte de repaso a los grandes personajes, digamos, mitológicos de la historia peruana, ¿no? Enfocados directamente, principalmente, en el norte. ¿Cómo nace así este interés, Ricardo? Mira, yo soy chiclayano, yo soy lambayecano. Entonces, de ahí el origen del amor por mi cultura, por los lambayeques, por los moches. Por eso es que tuve la inquietud de hacerle un homenaje basada en las obras en mi cultura, ¿no? Y yo también percibo algo, también acá, Ricardo, que hay una suerte de preferencia muy activa por el color intenso, en este sentido, ¿no? O sea, en comparación, por ejemplo, bueno, y siempre es bueno comparar, ¿no? Con otros artistas, digamos, siempre como que se cuida mucho del color. En cambio, cuando yo veo lo tuyo, no sé, estoy viendo algo así como pop art, más o menos, en una cuestión como esa. Y me parece interesante, porque si hay una rama hoy en día que se está apreciando mucho, estudiando mucho, es precisamente lo que debería ser el pop art, ¿no? En ese sentido. Mira, te comento un poco de mi vida personal y de mis inicios. Yo soy de profesión diseñador y publicista. Yo he trabajado 20 años de mi vida con mi propia agencia de publicidad en el norte, abarcando Trujillo, Cajamarca, Piura, el mismo Chiclano, ese era mi mercado. Después de 20 años de mi vida, me cansé de la publicidad y del diseño, y me enfoqué a hacer cosas netamente artísticas. Ahora, lo que sé yo de arte es aprendido en el seno familiar, porque en la familia tenemos un taller de serigrafía y tenemos un taller de restauración. Mi padre es especialista en restauración de arte religioso. Entonces, cada vez que había demanda de trabajo en el taller de mi padre, nosotros teníamos que apoyar. Y así yo he aprendido cosas de arte en el mismo taller de mi padre. Después de 20 años, como te comenté, dejé la publicidad y me enfoqué en arte. Me comentabas acerca del color. Sí, yo para mí el color es algo fundamental. Para mí el color es fiesta, es alegría, es energía. Y me gusta mucho emplear el color. Muchos artistas tienen miedo, es esto, porque estás justo en el límite de chocar contra lo estridente, o lo no tan vistoso, o lo huachafo. Lo que pasa es que yo utilizo mucho teoría del color. Soy muy estudioso del color. Entonces, mis obras están basadas en teorías de color. Por eso es que no son tan estridentes a loco. O sea, hay una medida, se podría decir matemática, de cálculo para poder yo distribuir los colores. Mi color preferido es el azul. Entonces, mis triadas giran alrededor del azul. Entonces, por eso es que se ven agradables al ojo. Si bien es cierto, con mucho color, pero no cruzan esa línea de verse estridentes. Claro, mira, por lo que yo, digamos, te escucho, saco como una línea, ¿no? Como que tú eres un artista más de intuición y tu mejor escuela artística fue este taller que cuentas familiar, ¿no? O sea, tú fuiste descubriendo este gusto en la práctica misma, ¿no? Obviamente, yo también deduzco de que también tienes también una tradición personal por tus principales pintores en general, ¿no? O sea, por principales tendencias artísticas. Pero te ubico más a ti como un artista más intuitivo. O sea, de esos artistas que hoy en día ya no se ven, o sea, que son más curiosos, ¿no? Que aprenden en la curiosidad y no tanto pasando previamente por una escuela, que también es importante. Pero en tu caso yo percibo que es eso. O sea, que hay una suerte que prefiere más la emoción, el sentimiento, el descubrimiento, que una cuestión más formal. Coincidimos en eso, me parece. Totalmente de acuerdo. Yo soy del tipo de artista que pinta con el alma y con el corazón. Yo las obras las hago para mí. Y muchas de las obras de las cuales yo me he sentido muy orgulloso y han tenido mejores satisfacciones, han sido pruebas de experimentos míos propios, de ir tratando de buscar. Es más, todavía estoy conociendo. Por eso es que yo la exposición la llamé evolución. En un principio yo la iba a llamar yin, que en que hecho significa color. Como te habrás dado cuenta, mis obras están llenas de color. Entonces ese era el nombre principal que iba a llevar la exposición. Pero la última obra que yo hago, que está basada en una mujer de la selva, que la tituló Mujer Chipiva, es esto. Yo experimento yo otra técnica distinta a la hora de poder trazar en el lienzo los colores. Entonces es donde yo siento que estoy avanzando un poco más. Y por eso es que yo decido cambiarle la exposición a evolución. Porque siento que con esta obra estoy dando un paso. Yo soy el tipo de persona que siempre anda, que no se conforma, siempre anda tratando de investigar. Sigo a muchos artistas locales e internacionales para ir viendo tendencias, estilos y tratarlos de acoger y de incorporar en mi estilo. Entonces no dejo de aprender. Quiero seguir estudiando y aprendiendo. Y una cosa muy básica, yo aprendo en mi mismo taller. En mis inicios empecé haciendo arte digital, en lo cual creo yo que sobresalí. Pero me desligué de lo digital y empecé a hacer escultura. Y en la escultura encontré un nicho bastante interesante. Las comencé a pintar, las esculturas, con la habilidad que tengo para poder pintar y dibujar. Y después, recién en pandemia, empecé a pintar nuevamente. Porque yo de pequeño he pintado a nivel escolar y en el taller de mi padre. Pero profesionalmente, a partir de la pandemia y del año pasado. Y he tenido la suerte y la bendición que toda la colección que pinté el año pasado se vendió. No sé, creo que he pintado 14 o un poco más de obras. Y todas se vendieron. Entonces es que estamos haciendo... Entiendo que estoy haciendo las cosas de una manera buena. Porque no es difícil, no es fácil esto, vivir del arte en el país. Pero gracias a Dios, yo tengo aceptación y por ahí vamos avanzando. Este año preparé las obras para la exposición. Y tuve la bendición de que cuatro obras, antes de que fuera montada la exposición, las compraron. Y se han ido para el exterior. Es más, no están formando parte de la exposición porque se iban para el exterior. Entonces esto... Conversé con el comprador, le dije que por favor me permitiera esto, ¿cómo se llama? Exponerlas. Y me dijo que no porque se iban para el exterior. Entonces, bueno, yo siempre pienso, venta es venta. Entonces se tuvieron que ir y tuve que completar la sala con grabados y cosas que ya tenía en imágenes para poder esto... Completar los espacios, ¿no? Claro. Es bien interesante lo que cuentas porque en un contexto, digamos, de tanta recesión y que no es, digamos, una recesión local, sino que también es una recesión también internacional, que haya gente que apueste, digamos, por el arte en el sentido de comprar, es una oportunidad, digamos, que cualquier artista no puede dejar de desaprovechar, ¿no? Pero también en lo que te escucho, Ricardo, yo te noto a ti muy libre. O sea, te noto a ti, digamos, como que no tienes esa presión, esa mochila a veces tan pesada con la que cargan algunos artistas de que cuidan mucho sus palabras, ¿no? De a ver si chocó con este, si chocó con el otro, ¿no? Y a lo mejor generó alguna incomodidad. No, a ti yo te veo muy libre porque, como tú señalas, esto viene, digamos, de una práctica, digamos, personal que has tenido desde familia. Has tenido con la marca Ingarris un éxito impresionante, o sea, desde el punto de vista de la publicidad, arrollado en ese sentido. Entonces, como que no tienes esa mochila de la presión, digamos, a la que sí, digamos, y uno ve lamentablemente en todo circuito artístico y cultural, ¿no? ¿Cómo llevas esta libertad? O sea, ¿cómo tú te desenvuelves? O sea, ¿cómo es tu relación con el centro, digamos, con el circuito cultural peruano? O con la escena plástica peruana. Mira, es esto, como cualquier artista, y es algo personal, los circuitos artísticos acá en Perú son muy cerrados. O sea, es un círculo muy cerrado en donde está la élite o el apellido conocido, o tienes dinero como para poder hacer arte. En mi caso, yo soy del norte, no tengo un apellido conocido. Entonces, al inicio se me fue muy complicado poder ingresar a los mercados. Tuve la suerte de que la marca Perú avaló mi trabajo y después las puertas se fueron abriendo de mejor manera. Digo yo, bueno, por el respaldo que tengo de la marca, ¿no? Pero el talento siempre ha estado ahí. O sea, no entiendo yo por qué no se le brinda oportunidades a distintos artistas que tienen mucho talento y que no les permiten ingresar a determinados circuitos. Tú me hablas de que comunico bien mi marca. Y eso es una ventaja, porque al tener la experiencia de 20 años haciendo publicidad para distintas empresas, es lo mismo que hago yo con mi propia marca. Ahora tenemos los medios de comunicación, redes, que nos ayudan de una mejor manera a poder difundir nuestro trabajo. Si es que yo me comparo con algún artista, no lo hago. Mi mayor meta y techo soy yo mismo. Admiro mucho a artista, voy a exposiciones, veo su trabajo, veo la técnica que utilizan, pero no me comparo con ellos, porque entiendo yo que hay mercado para todo. Entonces, no entro en el tema de, oh, voy a competir, voy a ver si vende, si no vende. O sea, si vende, bien. Si funciona bien, trato de rescatar lo mejor de cada uno. Y es la forma en que yo llevo, como te digo, la mayor competencia que tengo es yo mismo. Yo amo todas mis obras finales y me enamoro de todo el proceso. Y el amorío termina cuando empieza la siguiente obra. Y necesito que la obra siguiente sea mejor que la anterior. Y eso creo que es lo que logro en cada año. Si ves el proceso de, yo todavía conservo, por ejemplo, la primera escultura, que fue la que me cambió un poco la vida, la tengo acá conmigo. Y si la ves, como son ahora, hay una evolución tremenda. Ahora eso es de hace cinco años atrás, ¿no? Entonces, sí ves y te das cuenta de que hay una evolución por tratar de ser mejor y de sobresalir. Yo tengo reconocimientos y me inflo como cualquier persona cuando logro algo, pero me dura un día. Al día siguiente empiezo de cero otra vez. Es parte de mi filosofía. Hoy día me inflé porque me premiaron, porque mi pieza estuvo en tal sitio, perfecto, y me inflo como un pavo. Pero al día siguiente vuelvo otra vez a mi realidad, a mi taller, a ensuciarme, a pintar, a experimentar, y a decir que no gané nada aún. Y que todavía el camino del arte es inmensamente largo, ¿no? O sea, ahora quiero hacer cosas de metal, quiero hacer esculturas de mayor formato, que se puedan exhibir. Antes de pandemia estaba trabajando una pieza que se canceló por el tema de pandemia como una institución. Espero volver a retomar el tema y que se pueda exhibir el trabajo porque capacidad creo que tengo para poder experimentar sobre otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, también, y ya para terminar esta última pregunta, Ricardo, lo que me llama la atención de Evolución es precisamente la recurrencia por estos personajes, digamos, como señalamos al inicio, mitológico, ¿no? O digamos símbolos, ¿no? Tenemos ahí el Nailam, tenemos el Tumi, tenemos el dios Cangrejo, hay también un torito de Pucará, también ahí en la exposición. Eso, ¿sabes qué? A mí me gusta porque volvemos, digamos, ojo, y lo digo en buen sentido porque a veces cuando se dice esto se piensa que uno lo dice por demagógica, cosas como esas, pero es bueno volver, digamos, a nuestras raíces culturales y reconfigurarlas, digamos, en otro lenguaje, en este caso el lenguaje sería el lenguaje del color, ¿no? En este sentido. ¿Qué es lo que te llama la atención, digamos, de esta recurrencia con las figuras, digamos, de nuestros antepasados? En este sentido, Ricardo. Sí, como te comentaba, yo soy del Ambayete. Y, sí, pues, empiezo yo pintando el año pasado por un pedido especial para un club, es esto, lambayecano, que me pide obras basadas en la cultura lambayec, en el Tumi, en Zipan. Entonces, me gustó tanto, hice una trilogía y me gustó tanto la obra que digo, y bueno, comencé a estudiar de una mejor manera, compré, adquirí libros, bibliografía, o sea, para poder documentarme y tener una base y poder plasmar de una mejor manera las obras. Me gustó tanto y encuentras tanta diversidad de información que dije, o sea, de aquí puedo hacer una serie tranquilamente. Y es que ahí yo me pegué mucho con estos seres mitológicos, cada uno con su historia. Lo que yo trato de hacer es traer a la actualidad nuestra historia con respeto, pero de un ojo más moderno, más actual, o sea, que se vea sin faltar el respeto a nuestra folcloria, a nuestras costumbres y a nuestra cultura, ¿no? Por eso digo yo que para mí el Perú es una fuente inagotable de inspiración, porque en cada región, en cada país, rescatamos algo que podemos traerlo a la actualidad. El Torito de Pucará que hacías mención nace de un viaje que yo tuve al Cusco en donde pedí visitar un taller de un artesano. Me enamoré tanto de la pieza que dije, voy a hacer un Torito, una versión mía, pero que no solo brille en el mercado local, sino que pueda ser exhibida de buena manera esto en el exterior. El Torito me ha traído muchas satisfacciones, ha sido adquirido por distintos coleccionistas. Por ejemplo, el mayor coleccionista de Star Wars tiene una de mis piezas basadas, que es la mezcla del Toro de Pucará con el Kylo Ren, porque al tener la habilidad para dibujar puedo hacer lo que quiera en la pieza, sin faltar el respeto a la cultura, ¿no? Y así, por ejemplo, el dueño de la Plaza de Toros de Jalisco tiene un Toro basado en la muerte mexicana con la cultura, la he mezclado con flores y ha estado en Rusia, en el Mundial de Rusia, hay una pieza que se quedó en la Embajada y así indistintamente. Ahora mismo estoy enviando unas piezas para China, para un coleccionista que me pidió unas piezas, he estado en Australia. Antes de pandemia fui invitado para Italia y para España. En España hay una cultura muy fuerte basada en el Toro y mi Toro funciona muy bien porque vende cultura y aparte de la tradición que ellos tienen. Entonces, antes de pandemia estábamos organizando una gira por España que se canceló también, pero se puede volver a retomar. Pero creo yo que las cosas funcionan y me van bien porque las hago con amor, o sea, las hago para mí. Todo, muchas veces he llorado cuando mis trabajos se han ido, cuando yo he tenido que entregarlos porque sinceramente los hago para mí. No solo están basadas en historia y en cultura. Yo escribo bajo cuentas porque creo mucho en la numerología, escribo mi nombre, escribo el nombre de mi pareja, el nombre de mis hijas, el nombre de mis padres. Entonces, yo te puedo contar una historia de cada una de mis piezas, lo que quise representar y te puedo decir dónde está mi nombre, dónde está el nombre de mi pareja, dónde está el nombre de mis hijas, dónde está el nombre de mi padre, que no está escrito si no está bajo cuentas, bajo números, que son 7, 5, 11, 22. Entonces, son obras que están cargadas de amor. Hay dos energías. Como si tuviesen una cartografía especial, o sea, que si bien es cierto, digamos, ya están, digamos, destinadas, digamos, a su exhibición y su eventual compra, pero lleva tu marca, o sea, lleva tu seña personal, o sea, tampoco, digamos, tan del mundo es, o sea, sino el mundo se lleva algo tuyo en lo que diseñas. Es tal cual, por eso es que yo digo que las hago para mí. Yo tengo piezas en el taller que las han querido comprar y yo siento que todavía les falta y no las suelto porque siento que les falta algo como para que complete y yo me sienta satisfecho con la pieza. y el único significado que le encuentro es que las hago con amor. Solo he elaborado dos piezas con mucho dolor. Por eso digo yo que hay dos energías muy fuertes. Algunas basadas en el amor y otras basadas en la colía, en la tristeza, que también es una energía que te ayuda a poder aflorar y poder esto, plasmar un determinado tipo de trabajo. Yo plasmé dos obras. Justo en pandemia, cuando la gente se moría muchísimo, pinté un toro muy triste, contrario a los atol que están llenos de color. Este era en blanco, gris y rojo y negros. Y era un toro muy triste que lo pinté llorando. Sí, es esto. Y dije, esta pieza no se va a vender porque tiene que ser una persona muy sensible que capte el mensaje o o que entienda lo que yo he querido plasmar a comparación de los otros porque son muy alegres. Y una compradora ni siquiera lo subí. Me pidió que le enviara imágenes de las piezas que tenía y el toro aparece en la parte de atrás en una foto que le envío y me pide que le envíe por favor la foto y se le envía a detalle y compró ese y compró una pieza muy muy alegre. O sea, totalmente los mensajes opuestos pero me dicen no, ese toro yo le digo ese toro de verdad ese es el que quiero me dice porque es otro tipo de mensaje un lenguaje distinto que has querido plasmar ahí. Entonces es otro de los pensamientos que yo tengo en las piezas que elaboro tanto pinturas esculturas o cualquier tipo de trabajo que elabore siento yo que ya la persona ya la hice para la persona lo único que falta es que la encuentre. Entonces ya es una manera de ir soltando desde que la voy a elaborar. Hay piezas que me cuestan un poco más soltarlas pero igual igual se van de la casa. Las paredes porque por pandemia el depa se convirtió en depa taller y galería a la vez se llenan de cuadros y se quedan vacíos otra vez en ese constante y estoy diariamente se llenan de color un día la semana ya no hay circunstancial pero así ando ahora estuve de viaje acabo de regresar estoy renovando esculturas porque como estuve pintando no tuve tiempo para elaborar esculturas entonces ahorita le voy a dedicar un tiempo para esculturas tengo nuevos personajes tengo justo una escultura basada en el Ayapaé en mucho lo que pinto que es el dios desgollador de la cultura de Moche tengo una mamacha que es una mujer andina en honor a la madre de los Andes tengo un guardián chavín todas basadas en la cultura y en el amor y con un toque más moderno el guardián chavín lo estoy haciendo tipo funco con la cabeza grande entonces siento yo que van a ser piezas que funcionan porque ya tengo piezas que están que tienen un relativo éxito que son el Torito el Equeco mi versión del Perro Peruano entonces esas piezas ya tienen su nicho y su mercado y van caminando quiero que las otras piezas nuevas que ya estoy espero yo para Julio ya tenerlas funcionen de la misma manera excelente Ricardo ha sido un gusto hablar contigo quiero antes de despedir acá esta transmisión recomendar a nuestro público a que vaya a la exposición evolución que va hasta este 21 si es que no me equivoco hasta este 21 yo voy a estar bueno el jueves tengo pactado unas visitas guiadas y con unas personas y el sábado si voy a estar como te comenté tuve un viaje que me interrumpió las visitas de la semana pasada están hasta el 21 espero que puedan participar y ver la exposición está bastante interesante es parte de mi evolución y puedan conocer un poco más de mi trabajo después voy a tener otra exposición en julio que la voy a tener en esto en el club árabe palestino en el club árabe palestino en julio bueno excelente mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega ha estado con nosotros Ricardo Ingarizola y hemos conversado sobre evolución hasta la próxima edición muchas gracias Ricardo a ti Gabriel por tu tiempo muchísimas gracias un gusto gracias Ricardo gracias salió gracias 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 a ti Gabriel